¡Seguid presionando! ¡Expulsad a esos cabrones y recuperad nuestra zona! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Tomad la zona! ¡Recuperad nuestro terreno! ¡Ataque inminente de artillería detectado! ¡Ataque de artillería en camino! ¡Ataque inminente de artillería! ¡Ataque inminente de artillería detectado! ¡Aviso interno! ¡Artillería en camino! ¡Nuestra iniciativa va en ascenso! ¡Atacad las zonas! ¡Seguid presionando! ¡Bien ¡La misión se va al garete! ¡Han recuperado su zona! Gracias por ver el video.